Después de varios meses la saga de Marcelo Ebrard por fin ha llegado a su fin Y la gran conclusión es que todo fue para absolutamente nada Marcelo Ebrard se manifestó y dijo que esencialmente se va a quedar con la 4T Y que llegó un entendimiento con Claudia Sheinbaum Con esto también cierra la puerta a cualquier posibilidad de que se vaya con el Movimiento Ciudadano Quienes ahora tendrán que ver a quien ponen como candidato Por su parte en cuanto a la impugnación de la selección de candidato Esencialmente Morena reconoció que si hubo prácticas indebidas Y que estas se van a sancionar Pero nada más allá Con todo esto el escándalo que armó Ebrard finalmente resultó que no fue para nada Pues al final lograron hacer que se calmara ¿Qué le habrán ofrecido? Quien sabe Así que ahora solo nos queda ver que ocurrirá a continuación